Iris, ¿cómo ha sido la jornada? Ya prácticamente en el cierre, ¿cómo se fue desarrollando el día de hoy aquí en Escuela 600? Bueno, al comienzo, a casi la hora 8, las mesas estaban constituidas en la totalidad, pero en ese momento llovió como una hora seguido, así que en realidad estuvimos sin luz. Y bueno, los presidentes de mesas con los celulares organizaban el acta de apertura. Y al poco tiempo, bueno, ya vino la luz y empezamos a trabajar normalmente. Bueno, la escuela se inundó, tuvimos algunos inconvenientes, pero bien. ¿Con respecto a las autoridades, estuvieron todas o faltaron algunas? Solamente una mesa, funcionó con la presidenta solamente, las demás todas. Si no fue reemplazante, fue la persona que había sido determinada por el tribunal electoral. Y en esa primera hora de apertura de los comicios, vos decís, la escuela no tuvo luz. ¿Y vino gente a votar o la gente vino más tarde? No, la gente vino más tarde. La gente empezó a venir a partir de las 9, 9 y media. Solamente dos personas, que creo que no habían ido a dormir todavía, vinieron temprano. ¿Y después durante el día, cómo fue la afluencia? Y la afluencia fue casi normal y ahora tenemos casi la escuela a mitad lleno del patio, porque han venido a partir de las 14, 15. Sí, porque prácticamente la lluvia no paró nunca, ¿no? Pero vemos que ahora cerca del cierre hay mucha gente. Sí, a partir de las 14 horas más o menos hubo una afluencia importante y a partir de las 16 más aún. ¿Todo normal la jornada? Todo normal, sí, se constituyó las mesas, estuvieron la gente del correo en tiempo y bueno, bien. ¿Cómo pensás que va a ser el escrutinio, Iris? Estuve mirando en internet y todos anuncian que va a ser lento. Yo creí que va a ser un poco más rápido, pero como hay cortes, hay boletas fraccionadas, creo que va a ser un poco así tarde, digamos lento para contar y contar bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Silvia, prácticamente ya en el final de la jornada, ¿cómo se ha desarrollado todo? Todo muy bien, muy tranquilo. En realidad logramos armar las mesas desde el comienzo con todas las autoridades, algunos suplentes que ya habíamos nosotros previsto, así que comenzamos en tiempo y forma. A la mañana fue muy tranquilo en cuanto a la asistencia de los votantes por el tiempo que hubo y luego se incrementó en las horas de la tarde. Bueno, con respecto a las autoridades, ¿las mesas estuvieron todas? En realidad faltaron tres, pero que nosotros ya teníamos suplentes avisados, que se habían ofrecido, así que los cubrimos rápidamente. Claro, porque hubo trabajo previo, ¿no?, de parte de ustedes con respecto a este tema. Exactamente, siempre hay voluntarios que se anotan, así que igualmente nosotros avisamos que había la posibilidad que podría aparecer el titular esta mañana y que se tenía que ir, y bueno, no fue así, así que los que convocamos cubrieron esos lugares que en realidad no vinieron. ¿Comenzó bien a las 8 de la mañana? Más que nada, también hay que tener en cuenta el clima, la lluvia que complicó. Sí, exactamente, pero igualmente fueron abiertas a las 8 de la mañana y hubo algunos votantes, fundamentalmente los jóvenes que por ahí no se habían acostado y vinieron a votar temprano. ¿Y el resto de la gente durante el día, cómo fue? No, fue, digamos, con altibajos. La mañana fue muy lento, después del mediodía hubo mucha afluencia y ahora al final hay mucha afluencia de gente. Bien, el escrutinio imagino que va a ser lento, ¿qué hablaste con la autoridad de mesa? No, ellos tienen fe que no, que va a ser bastante rápido, así que bueno, esperemos que sea así, así podemos finalizar en una jornada tranquila. Gracias. 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 Gracias.